... Hay 2.4 millones de barriles que no se están produciendo. Toda la vida el paro nos imaginamos que no va a ir, que hay muchísimos negocios que están abiertos. En Caraboyaragua hay escasez de gasolina. Bueno, el 80% de las estaciones de servicio están cerradas. Y es que en el sur ya no hemos visto colas kilométricas para poder conseguir gasolina. Nos mantendremos firmes hasta tanto. Las condiciones del país no vuelvan a la normalidad que todos esperamos. Yo quiero decirle a ese pueblo que hoy más que nunca tiene que participar y debe participar en esta actividad. Que si bien es cierto, nos ocasiona perjuicios, nos ocasiona fallas y además inconveniente esta paralización, no es menos cierto que esto persigue un objetivo superior.